Ya viene Noticias en Milodón TV Horario de atención de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas Los días sábados, horario continuo de 10 a 13 horas En Roda Austral trabajamos a pedido, solo consúltenos al Fono 9722-58240 Roda Austral es la solución En Planet Green ofrecemos nuestro servicio de limpieza a vapor en todos los espacios del hogar Alfombras, pisos, sillones, colchones El sanitizado a vapor asegura máxima limpieza Elimina el 99% de las bacterias sobre cualquier superficie Solicite su cotización en comercial.planetgreen.cl O al Fono WhatsApp más 569-386-3662 Supermercado Superfruit es ofertas Sí, ofertas Pollo Caliza 4.500 la unidad 3x12.500 Y la caja de 10 unidades a 38.890 pesos Papel higiénico Elite 3.990 pesos Papel higiénico Mi Hogar 1.790 pesos Papel higiénico Confort 1.590 pesos Pack de Baja Dental Pepsodel de 9 unidades 4.990 pesos Detergente líquido Concentrado Ariel a ton solo a 8.990 pesos Desintestante Antibac 2.290 pesos SIF a 1.590 pesos Y Lavalosa Quick 1.690 pesos Recuerde que tenemos Delivery Solo haga sus seguidos a nuestras redes sociales Facebook Supermercado Superfruit O Instagram Superfruit guión bajo natales Superfruit somos 100% natalinos Ferretería Don Tutti Santiago Bueras 937 esquina Pasaje Milodón Destaca gran variedad en madera dimensionada OSB Todos los terciados En revestimiento para cocina, baño y exterior Para su piso contamos con parquet, cerámicos, machimbre y piso flotante Todo para su automóvil Neumáticos, baterías, cámaras, lubricantes Horario de atención de lunes a sábado de 9 a 12.45 Y de 15 a 18.45 horas Ferretería Don Tutti Santiago Bueras 937 esquina Pasaje Milodón Porque Don Tutti lo hizo de nuevo La picada de Carlitos es el lugar donde todos quieren llegar Ahora somos Delivery Nos hemos adaptado a las nuevas exigencias Por lo cual cambiamos nuestra dependencia para una mejor seguridad para usted y nuestros trabajadores En la picada Delivery tenemos todo en pollo a la parrilla con nuestro toque personal Sándwiches, pastas y papas duquesas caseras, entre otras delicteces Vea nuestra carta, no se arrepentirá Horario de atención de lunes a domingo 12 a 15 horas y de 18 a 21 horas Con el mismo sabor y atención de siempre Con el mismo sabor y atención de siempre La picada de Carlitos es ahora Delivery Con un pedido 612-4149-11 O nuestro WhatsApp Más 56976-1976-14 Les esperamos en la dirección de Esmeralda 581 Esquina Blanco, Encalada Supermercado Supermix de Carlos Ibáñez 1652 Porque estamos preocupados y ocupados de la contingencia sanitaria En nuestras dependencias hemos dispuesto la sanitización diaria de nuestras instalaciones El compromiso es de todo nuestro personal para brindarle el mejor servicio Productos de granel envasados para que usted no corra ningún riesgo a su salud Le recomendamos la utilización de la mascarilla En el Supermix usted encuentra de todo lo que busca para su hogar y a los mejores precios Supermix le solicita a su clientela y público en general que se cuide Y aunque estemos separados, juntos superaremos esta pandemia Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 1655 Y su sucursal de Ramírez 524 Gran variedad en cortes de vacunos, cerdo y capón Costa de homorizo y vetado Costillas, cazuela o subuco En rodicería, pollos y gallinas Sonizos regionales Longariza y costillar ahumado y anjiwe Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 1655 Frente al Supermix Y Ramírez 524 Condominio Natales de Inmobiliaria Epco OM Corp Ubicado en Avenida Costalera Pedro Montt Esquina Yungay Es un proyecto habitacional, turístico y con identidad local Que busca rescatar la historia de Puerto Natales Ofrece grandes comodidades y espacios En un entorno único y en un ambiente acogedor Sus edificios de solo 4 pisos, más mansarda Tiene departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios De 35 a 89 metros cuadrados Cocinas equipadas Calefacción central Ventanas de termopanel Parrillas a gas en las terrazas según modelo de departamento Ascensor, piscina cubierta y climatizada Sala multiuso Quincho y estacionamientos Cotiza online en www.condominionatales.cl Coescríbenos al correo marcela miranda arroba propiedades arecheta.cl O solicita asesoría al teléfono Más 56 9 93 25 38 01 O al Más 56 9 83 83 15 67 Consulte su modalidad de pago del pie con tarjeta de crédito Condominio Natales de Inmobiliaria Epco OM Corp Construye Epco Y vende Arecheta Propiedades Juntos por un invierno más seguro Más responsable y más unidos Cuida tu salud y la de todos Campaña Invierno Natales 2020 Salir solo si es necesario Tomando todos los resguardos sanitarios Utiliza siempre mascarilla Recuerda que con ella Debes tapar tu nariz y boca Mantener el distanciamiento social de al menos un metro Lava tus manos con agua y jabón Si no puedes, utiliza alcohol gel Ante resfríos o enfermedades respiratorias Nunca olvides que Al estornudar o toser Debes cubrir tu boca con el antebrazo Eso es más seguro e higiénico Evita la humedad en sus ropas y cama Ventile periódicamente su hogar Estas son algunas simples recomendaciones Que nos harán más llevadero este invierno No olvide nuestro Fono Emergencias 800-560-300 Campaña Invierno Natales 2020 Ahora más que nunca Debemos cuidarnos entre todos Natales Ilustre Municipalidad A continuación Noticias en Milodón TV Con el auspicio de Carnes Natales Super Mix Librería El Cupido Colo Colo 2 Ferretería Don Tutti Carnicería Don Carlos Tienda Menos Pesos Y Roda Austral Presenta Natales TV Noticias Todo el acontecer local Regional, regional, nacional, nacional e internacional En un solo lugar Con una mirada más objetiva y veraz El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón Comunicaciones Presenta Natales TV Noticias Conduce Víctor Lucreras Buenas noches Bienvenidos a las informaciones Estamos en Natales TV Noticias Señal 46 De Milodón TV Radio Recuerdos 94.3 Y todas nuestras redes sociales Milodón FM Y Natales TV Unidos a través de la información En esta jornada El día 15 de julio Del año 2020 Vamos enseguida con los titulares Estos son los titulares En Natales TV Noticias Entrega de kit COVID Distribución de canastas familiares Y mejorar la red de apoyo Hacia nuestros adultos mayores Entre los principales puntos Abordados por las autoridades locales En el punto de prensa De esta mañana Seremia Educación En la región de Magallanes En el mes de agosto Se podría comenzar Con las clases presenciales Las comunidades rurales Serían los primeros En retomar la actividad académica Con todos los protocolos sanitarios 229 detenidos Por diversas circunstancias Durante el toque de queda Se registran en estos cuatro meses De iniciada la pandemia En la provincia de Última Esperanza Autoridad castrense Hace un llamado A cumplir con la normativa sanitaria Que va en beneficio de la comunidad Y la primera información Tiene que ver con El punto de prensa Efectuado durante esta mañana Exactamente con Las autoridades locales Que efectúan un balance Respecto de todo Lo que es el tema social Se destacó en esta oportunidad La entrega de Kit COVID Para la locomoción Pública En nuestra zona Además La entrega De las canastas Familiares Quiere llegar En este mes de julio A dos mil Entregas Exactamente Y también Mejorar La red de apoyo Hacia los adultos mayores Detalle en la siguiente nota Fue el propio jefe comunal Alcalde Fernando Paredes Mansilla Quien al abrir su intervención En el punto de prensa habitual Para abordar la temática social En la comuna Señaló que se comenzará Con la entrega de kits sanitarios Para el transporte público De la zona Al igual que ocurrió Hace un mes atrás De manera extraordinaria Y entendiendo Digamos Que lo más importante Para todos nosotros Es cuidar la salud De los natalinos Y prevenirla De contagios Hemos tomado La decisión Que hoy día Vamos a entregar De manera extraordinaria Al igual que lo hicimos El mes pasado Pero este mes De manera extraordinaria Entrega De kits sanitarios COVID-19 Que contempla Alcohol gel Mascarillas Y guantes Especialmente A todas Las personas Vinculadas Al transporte público Y en eso Están considerados Todos los Taxis Taxis Colectivos Vehículos De transporte escolar También Taxifletes Y de alguna u otra manera Todos quienes Estén desarrollando Alguna labor En relación Al transporte público De la misma manera El Edil se refirió A la entrega De canastas familiares Señalando que la meta Es poder entregar Durante el mes de julio Un total De dos mil canastas Ya vamos cerca del 90% De lo que estaríamos Planificado Durante este mes de julio Ya hemos dicho Que la meta O la planificación De este mes Son entregar Dos mil canastas De alimentos Y vamos ya Superando las mil ochocientas Así que Creemos que El día viernes Vamos a poder hacer Un balance ya General De todo este proceso En la parte final Tuvo especiales palabras Para el cuidado Que debemos tener En nuestra comunidad Con nuestros adultos mayores Señalando que todos Debemos estar pendientes De ellos Ya que se han encontrado Con casos Que no tienen Ninguna red de apoyo Seguimos Encontrándonos Con adultos mayores Que están muy solos Que tienen Un gran problema De movilidad Y que de repente No les ha llegado Algún beneficio Entonces El pedido Que quiero hacer A la comunidad Y es lo que estamos Empezando a conversar Con los dirigentes Vecinales Si hay alguien Que observe O que tenga Conocimiento Que hay algún adulto Mayor Que necesita La mano Acogedora Del municipio Por favor Nos haga llegar La información Hay un teléfono Que es de atención Al vecino Que es el 612 209 500 O si no Directamente Bueno A través de nuestras Redes sociales Que nos pueden Informarnos Que nos puedan decir Si es que En alguna dirección En particular Se observa Que exista Un adulto Mayor O alguien Que finalmente Este imposibilitado De salir De su casa Que esté solo Que no tenga Una red de apoyo Que no tengan Familiares Y que pues bien Ahí precisamente Tiene que estar El espíritu Solidario Y la mano Acogedora Por cierto Del municipio De Puerto Natales Un total De 229 Personas Han sido Detenidas Por diferentes Circunstancias Durante el toque De queda Esto con Motivo Del inicio De la pandemia Acá en la provincia De Última Esperanza Durante estos Últimos cuatro meses La información La entrega Y la ratifica El comandante Del destacamento Corazón Número 5 Naceros Don Patricio Zamora En este Balance Que uno podría hacer De estos Días Que nos encontramos Ya En estado De asociación Constitucional La población En lo general Se ha portado Bastante bien Ha cumplido Con las indicaciones Que han determinado Las autoridades de salud De gobiernos Y militares En diferentes instancias Siempre hay gente Que no comprende Que no entiende Que desafía De manera irresponsable Las medidas Que se van dictando Y que como les decía Anteriormente Van con un solo fin Y con una sola línea Que es De proteger a la población Hoy día nosotros Presentamos 229 Ya detenidos En lo que va De la emergencia Este fin de semana Que recién pasó Fueron 20 En la semana Fueron 31 Esta semana Ya llevamos 4 Por lo tanto Todos los días Hay gente Que está incumpliendo Las normas Que van En la línea De tratar de protegernos Pero Por lo menos Para tratar de Demetirle algo De tranquilidad A la población Los medios Que están aquí En la zona Desplegados De ejército Carabineros Policía Investigaciones Armadas En coordinación Con la Gobernación Salud Y las municipalidades Van a continuar Día a día Sin descansar Las 24 horas del día A los 7 días A la semana Trabajando Para poder brindarle Y llevarle La seguridad Que la gente Requiere A sus casas Y en la siguiente Información Vamos al ámbito Educacional Para contarles Que esta mañana Sostuvimos un encuentro Vía Zoom Virtual Con el Sermi de Educación Rodrigo Sepúlveda Tangle Que nos contaba Sobre un posible Retorno a clases Se está pensando Planteando La posibilidad Del mes De agosto Y este estaría Dirigido A las comunidades Rurales Específicamente Las escuelas Ubicadas En esos sectores Que tienen Menos densidad Escolar Y poblacional Detalle En la siguiente Nota Nosotros tenemos Una estructura Que el Ministerio De Salud Nos rige A todo el país Que ellos son Los que hoy día Tienen que autorizar Y a pesar de eso Nosotros estamos Trabajando Mirando al futuro Si es factible Poder abrir Algunos establecimientos Yo lo he dicho Hortas veces Y lo vuelvo a reiterar Adelante a ustedes Hay establecimientos Que tienen Cierta estructura Que podrían volver Que son muy parecidos A Isla Paz Estoy pensando En Isla Edén Estoy pensando En Isla Dawson Que tiene establecimientos Educacionales Estoy pensando En Puerto Toro Estoy pensando En comunas alejadas Esas comunas Hemos estado Conversando con ellos Están bien expectantes Algunas nos han dicho Que no tienen ningún problema En poder volver Siempre y cuando Se den todas Las condicionalidades Y en ese proceso Estamos vistos Hablando Conversando Y esperando Que tanto los apoderados Como los directores Y profesores Nos puedan entregar La confianza Y empezar a hacer Una apertura Muy progresiva Con estos establecimientos Que son realmente Especiales Y que reúnen condiciones Que no reúnen otros Sí, nosotros Hemos estado conversando Con los alcaldes Y viendo la posibilidad De eso Todavía las familias Están muy asustadas Víctor Tienen un sentido De lamentablemente Dorotea dice En instrucción Hemos estado conversando Los profesores Son de natales Viajan Por lo tanto Ahí hay un cordón Sanitario Que tienen que romper Entonces tenemos Que mirar Ciertas calidades Que tienen que ver Con otras cosas En cambio Los profesores De San Gregorio Viven en San Gregorio Los profesores De Timauque Viven en Timauque Están ahí Por lo tanto No tienen que entrar Ni salir Se reúnen ciertas Condicionalidades Que no las tienen Todavía estos establecimientos Por lo tanto Creo que no tenemos Que apurar No tenemos que acelerar En ese proceso Pero efectivamente Tú tienes razón Estos establecimientos Reúnen cierta marginalidad En distancia Con los papás Con la familia Pero también Los profesores Vienen de natales Por lo tanto Hoy día natales Tiene un Hubo un brote Hasta hace poquitos Días atrás Ya está concentrado Se ha hecho seguimiento Pero vamos a esperar Un poquito más De que efectivamente Ya no tengamos contagios Para poder establecer Esta vuelta Con tranquilidad Hemos estado hablando Con respectivos directores Con el alcalde De Torres del Paine Ya el alcalde De Torres del Paine Tenemos una cierta Formalidad En el proceso Con las ganas De poder abrir No solamente Los establecimientos Podría ser Agosto Serimil Podría ser Agosto Una muy buena fecha Creo que Los que Conocemos la región Si bien es cierto Yo no nací aquí Pero conozco la región Sé que en agosto Ya empieza Un poco A mejorar el tiempo No lo suficiente Pero ya pasando Esta ola frío Que hoy día sentimos Me decía Que efectivamente Ellos Su infraestructura Está adecuada Para que los niños Estén en clase O sea Este año Ha sido especial Con respecto A lo que tiene que ver Con el COVID Pero otros años No han tenido COVID Y los colegios En invierno Funcionan En forma Bastante bien Tienen calefacción Están adecuados Para la temperatura La ex consejera Regional Y ex concejala Antonieta Ollarzo Alvarado Habló En nuestro departamento De prensa A través de nuestro Contacto habitual De la mañana Y se refirió A temas De la contingencia Por ejemplo El tema De la ayuda social Lo propuesto Por el gobierno Del presidente Sebastián Piñera La situación Del 10% Del retiro De fondos De la AFP Que hoy día Fue aprobado Por la Cámara Baja En una segunda instancia Realmente algo espectacular Y también Cómo se ha enfocado El tema De la ayuda social Desde el punto de vista De las autoridades locales En esto En la siguiente nota Con la ex consejera Que una de las características Que han tenido Estas medidas Primeros Que han sido tardías Y no podemos olvidar Que desde marzo De este año Y posterior al estallido social Ya había una situación Social y económica En nuestro país Que ponía Y hoy día tiene En una situación De vulnerabilidad A un número significativo De personas Y de familias La seguridad social En nuestro país Ha quedado claro Que es débil Y que no es protectora La función De un estado protector Aquí No se ha dado Porque cuando Nosotros queremos Instalar medidas De protección No tienen que ver Con Querer Yo diría Con Endosar Otra carga Más O mayor A quienes van a ser Beneficiarios De estas medidas La verdad Que las características De esta alternativa De entrega directa A un número significativo De personas En Chile No es comparado Con La burocracia Y la cobertura Que están presentando Estas alternativas De planes sociales Del gobierno Primero Porque Ha puesto Yo creo Que en el tapete Un tema súper importante La mala calidad De nuestro sistema De pensiones Que siempre Ha sido cuestionado Pero nunca había llegado A más que un sentimiento O sea Un sentimentalismo Y un 85% De la población Un 85% De la población Que tiene retiro Programado Tiene pensiones Menos de 154 mil pesos Cuando la línea De la pobreza Está cortada En 170 mil pesos Entonces Entonces este proyecto De mi punto de vista No es populista Sintoniza con Lo que es La demanda ciudadana En nuestro país Y además Yo creo que Reconoce el derecho De poder elegir Porque entregar ayudas No es Entregar las ayudas Del ejecutivo No puede ser La única línea De intervención De la autoridad local Los alcaldes Y las alcaldesas De otras comunas Están desarrollando Planes locales Están mostrando Están trabajando En conjunto Y acá Tiene que haber Transparencia Correcto Quedan súper Pocos meses De lo que es La gestión Que ha tenido Este municipio Pero tiene que ser Responsable Porque estamos En una situación Compleja Todos esperamos Que se tomen Las medidas necesarias Porque la historia Continúa Y viene una historia Que no va a ser fácil Toda la nota Usted lo puede ver Íntegramente A través de nuestra Fanpage De Milodón FM Vamos a una pausa Necesaria Indudablemente Ya retornamos Con más informaciones Estamos presentando Natales TV Noticias ¿Ya conoces el servicio Delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp De pedidos Más 569 3940 5292 Preparamos tu pedido Y te lo entregamos En la puerta De tu casa También nos puedes Visitar En nuestros locales Te va quedando 363 Y O'Higgins 599 Cumplimos con todos Los protocolos sanitarios Para cuidar la salud De nuestros clientes Llevamos a tu hogar Los mejores cortes De carne patagónica Exquisitos menús Todos los días Y si le faltó algo más Contamos con abarrotes Productos congelados Lácteos Y mucho más Recuerde que puede utilizar Nuestros servicios Delivery Más 569 3940 5292 Carnes natales Mercado Patagónico Mini Market Pachamama Pachamama 1684 Contamos con abarrotes Lácteos Congelados Roticería Bebidas Licores Útiles de aseo Pan fresco Todos los días Sección Carnicería Contamos con caja vecina Donde puedes efectuar Tus pagos de boletas Depósitos Transferencia Retiro de dinero Y recargas Trabajamos con todas Las tarjetas de crédito Y red compra Atendemos con todos Los resguardos sanitarios Para cuidar a nuestros Clientes y personal Horario continuado De atención De lunes a sábado De 9 a 20 horas Domingo cerrado Todo en un solo lugar Mini Market Pachamama Pachamama 1684 Supermercado Supermix De Carlos Ibáñez 1652 Porque estamos preocupados Y ocupados De la contingencia sanitaria En nuestras dependencias Hemos dispuesto La sanitización diaria De nuestras instalaciones El compromiso Es de todo nuestro personal Para brindarle El mejor servicio Productos de granel Embasados Para que usted No corra ningún riesgo A su salud Le recomendamos La utilización De la mascarilla En el Supermix Usted encuentra De todo lo que busca Para su hogar Y a los mejores precios Supermix Que solicita A su clientela Y público en general Que se cuide Y aunque estemos separados Juntos Superaremos Esta pandemia Colo Colo 2 El supermercado Número uno De los buenos precios Visítanos en Simón Bolívar 1547 Contamos con una gran variedad De abarrotes Licores Bebidas Roticería Productos congelados Frutas y verduras Con los mejores precios De Puerto Natales Desde el mediodía Exquisitos menús Todos los días En carnicería Destacamos los mejores cortes Corderos Medudencia Y por supuesto El mejor precio del mercado Por Colos El campeón De la economía Ferretería Don Tutti Santiago Bueras 937 Esquina Pasaje Milodón Destaca Gran variedad En madera Dimensionada OSB Todos los terciados En revestimiento Para cocina Baño Y exterior Para su piso Contamos con parquet Cerámicos Machimbre Y piso flotante Todo para su automóvil Neumáticos Baterías Cámaras Lubricantes Horario de atención De lunes a sábado De 9 a 12 45 Y de 15 a 18 45 horas Ferretería Don Tutti Santiago Bueras 937 Esquina Pasaje Milodón Porque Don Tutti Lo hizo de nuevo Un día me contaron Que en la juguetería Muchas fantasías Se hacen realidad Si Solo en juguetería El cupido Todos los juguetes Y productos Seleccionados 30% descuento Si 30% descuento No te lo puedes perder La más grande variedad Les esperamos En el cupido Pulnes 623 Cicarritos Y muchos soldaditos Cantaban y cantaban Y empezaron a bailar Roda Austral 5858 240 Roda Austral Es la solución Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Y su sucursal De Ramírez 524 Gran variedad En cortes de vacuno Cerdo y capón Costa Lomolizo y vetado Costillas Cazuela Oso bufo En rodicería Pollos y gallinas Chorizos regionales Longariza y costillar ahumado Yanquiwe Destacamos nuestra gran variedad De cortes sellados al vacío De nuestra propia elaboración Atendido por sus propios duendos Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga Compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Frente al Supermix Y Ramírez 524 Servicios funerarios San Silvestre Una empresa natalina De tradición familiar Al servicio de la comunidad Experiencia y dedicación Contamos con modernas carrozas fúnebres Para el servicio que usted requiere En momentos tan difíciles Nos adherimos a la normativa Por la contingencia sanitaria Como empresa realizamos El asesoramiento en toda la tramitación Para una instancia dolorosa De perder a un ser querido San Silvestre Estamos en la historia de Puerto Natales Con más de 30 años de servicio Les esperamos En nuestra dirección de O'Higgins 770 Simplemente Cuente con nosotros Supermercado Superfruit Es ofertas Sí, ofertas Pollo Caliza 4.500 en la unidad 3 por 12.500 Y la caja de 10 unidades A 38.890 pesos Papel higiénico Elite 3.990 pesos Papel higiénico Mi Hogar 1.790 pesos Papel higiénico Confort 1.590 pesos Pack de pasta dental Pepsodel De 9 unidades 4.990 pesos Detergente líquido concentrado Ariel A ton solo 8.990 pesos Desintestante Antibac 2.290 pesos SIF A 1.590 pesos Y la balosa Quick 1.690 pesos Recuerde que tenemos Delivery Solo haga sus venidos A nuestras redes sociales Facebook Supermercado Superfruit O Instagram Superfruit Guión bajo Natales Superfruit Somos 100% natalinos Automotriz Costanera A preparar su vehículo Con el mejor anticongelante Lo esperamos En nuestros amplios Y modernos talleres En este invierno Vaya donde usted quiera Con Automotriz del Centro Y Automotriz Costanera Somos Milodón Comunicaciones Disponible en todas nuestras Plataformas 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Porvenir y Punta Arenas 94.3 FM Recuerdos Puerto Natales Milodón TV Canal 46 Facebook Milodón FM Natales Instagram Milodón FM www.milodoncomunicaciones.com Contáctanos al WhatsApp Más 56 9 61 25 26 57 Correo electrónico Contacto Arroba Milodón Comunicaciones Punto Com Estamos presentando Natales TV Noticias Seguimos avanzando Con más informaciones Somos Natales TV Noticias Señal 46 De Milodón TV Y Radio Recuerdos 94.3 Junto a todas Nuestras redes sociales Abrazos gigantescos Para todos Quienes están En la sintonía Y se unen justamente A esta sintonía De información Le contamos Que en el crédito De aval Del estado Hay informaciones Importantes Para quienes Están en esta situación En cuanto a Una posible postulación Para quienes No han podido Por ejemplo Continuar su estudio No pueden seguir Cancelando Bueno Vea esta nota Que preparó Enzo Gómez Junto a Julio César Mancilla La medida Es parte Del plan De protección Para la clase media Anunciado Por el presidente Sebastián Piñera Cuyo objetivo Es aliviar Las consecuencias De la crisis Provocada Por la pandemia Estamos abriendo Una oportunidad Para que todas Las familias Que por diversos motivos No habían solicitado Los beneficios Estudiantiles Del estado Puedan postular A un proceso Extraordinario Para acceder Al crédito CAE Para este Segundo semestre Estimamos que Cerca de 130.000 Jóvenes Podrán contar Con un apoyo Que aliviará La situación De sus familias Importante Es destacar Que estos mismos Jóvenes De requerirlo Podrán postular A fin de año A los demás Apoyos estudiantiles Para el 2021 Incluyendo Gratuidad Becas Y créditos Destacó El subsecretario De educación Superior Juan Eduardo Vargas Actualmente Más de 761.000 Estudiantes Cuentan Con gratuidad Becas O créditos Si a ellos Se suman Cerca de 130.000 Jóvenes Que podrían Acceder Al crédito CAE En este Nuevo proceso De postulación Se estima Que el 80% De los estudiantes De educación Superior Dispondría Este año De un apoyo Estatal Para cursar Su carrera En la educación Superior Quienes Y como Pueden Postular Al crédito CAE A este Proceso Extraordinario Para acceder Al crédito CAE 2020 Pueden Postular Todos los Estudiantes Matriculados En universidades Centros De formaciones Técnicas Institutos Profesionales O escuelas Matrices De fuerzas Armadas De primer Año O cursos Superiores Que requieran El crédito Para continuar Estudiando Y que no Hayan Participado De los Procesos Regulares De postulación Para el Año 2020 Es decir Que no Hayan Completado Y enviado El formulario De postulación En octubre Noviembre 2019 O bien En marzo Abril 2020 Las postulaciones Se realizan De manera Online A través Del sitio www.fuaz.cl En el formulario Los interesados Deberán Registrar Los ingresos De los integrantes Del grupo Familiar Tanto En el año 2019 Como en los Seis primeros Meses De este año Para acreditar Así que Pertenezcan Al 90% De menores Ingresos Del país Asimismo Desde febrero De este año Los deudores Con cuotas Impagas Del crédito CAE Tienen la posibilidad De reprogramar Sus deudas Quedando al día Con el pago De una sola cuota Sin intereses penales Ni gastos De cobranza El trámite Se realiza En el portal www.reprogramacae.cl Esta iniciativa Fue establecida En el marco De la tramitación Parlamentaria Del presupuesto De sector público Del año 2020 Y en la siguiente Le contamos Que se publicó Recientemente Un estudio De estadísticas Respecto De la realidad De los adultos Mayores En el país Puntualmente Que también Acá En la región De Magallanes Veamos la nota Un total Un total De 8.749 Personas En Magallanes Son mayores De 75 años Lo que constituye El 4.9% Del total De habitantes De la zona La cifra Ubica a la región En el décimo lugar Del país Con una mayor Proporción De adultos mayores Respecto A su población Total Lo anterior Es el resultado Del último informe Del programa De conocimiento E investigación En personas Mayores CIPEM El que apuntó A determinar El número De personas Que cumplen Dos meses De confinamiento Debido a la emergencia Sanitaria Que vive el país De acuerdo Con el análisis En materia Comunal El 80.4% Del total De las personas Mayores De 75 años Vive en Punta Arenas El 15.3% Lo hace En Puerto Natales Y el 3.4% En Porvenir A considerar La mayor Proporción De habitantes Con esas Características Es la capital De última esperanza La que ocupa El primer lugar Regional Con un 5.6% El estudio Realizado Por la Universidad Del Desarrollo De Caja Los Héroes Reveló Que actualmente 960.619 Chilenos Tienen 75 años O más En el país Representando El 4.9% De la población Y el 34.4% Del total De adultos mayores Por otra parte El reporte De CIPEN También Abordó Las condiciones En las que Se reside Este segmento De la población De esta forma Es importante Considerar Que el 4.3% De los adultos Mayores De 75 años De Magallanes Vive en zonas Rurales Mientras El 0.9% Está en condiciones De pobreza O pobreza Extrema En tanto La tasa De ocupación Laboral De estas personas Es de un 11.5% Con una escolaridad Promedio De 6 a 7 años La pandemia Nos ha demostrado La importancia Que tienen Los adultos mayores En el país A quienes Tenemos que cuidar Con especial foco En desarrollar Distintas políticas Públicas Que apunten A mejorar Su calidad de vida Para lograr esto Es fundamental Caracterizarlos Con el fin De conocer Bien las realidades Que se viven En distintos rincones De Chile Y preocuparnos De distintos aspectos Como es La salud Economía Trabajo Y condiciones De vida En general Justamente Al lograr Ese conocimiento Es lo que apuntan Las distintas Investigaciones Realizadas por Cipe Señaló La gerenta comercial De caja Los héroes Soledad Masalleras La ejecutiva Agregó Que por todo Lo expuesto Es de relevancia Generar Política Pública Enfocada En proporcionar Mejores condiciones De vida Para la población Adulto mayor Especialmente En las regiones Con mayor concentración De este grupo Etario Y en este horario De repente Como es habitual Establecemos el contacto Con los colegas De UMAC TV En Capital Regional Que nos cuentan Sobre una importante Iniciativa Que está buscando Apoyar A los trabajadores De la salud Con apoyo virtual Exactamente A quienes trabajan En la primera línea En el hospital clínico De Magallanes Veamos la nota Durante estos meses La primera línea De atención En salud Del hospital clínico De Magallanes Ha estado sometida A un complejo escenario A partir de la crisis Sanitaria Del coronavirus Como una forma De contribuir A la contención Psicológica De sus funcionarios Y funcionarias La Universidad De Magallanes A través De la vicerectoría De vinculación Con el medio Dispuso la implementación De un espacio Virtual de cuidado Que busca entregar Una primera ayuda Remota Gratuita Y confidencial Para todos los Trabajadores De la institución Entre las distintas Actividades Está este convenio De colaboración Y de apoyo Precisamente Desde La colaboración En contención Y en apoyo Psicológico A las distintas Personas Que hoy día Están vinculadas Al establecimiento Y precisamente En los distintos Niveles Que pueda ser Requerido Profesionales Psicólogos Egresados De la UMAC Serán los encargados De asistir Y acompañar A los trabajadores Del hospital Esto de trabajar Con nuestros Exalumnos Para nosotros Ha sido Fantástico Porque son Exalumnos De la carrera De psicología Que han permitido Y han puesto A disposición Su colaboración Su ayuda Su profesionalismo En ayuda De los funcionarios De aquel hospital Eso yo creo Que es muy relevante Hace entonces Cierto Esta alianza Virtuosa Que tenemos Universidad de Magallanes Hospital Regional ¿Cómo opera El espacio Virtual de Cuidado? Ellos solicitan Atención A través Del departamento De calidad De día Laboral Del hospital Y ellos Canalizan Esta solicitud A nuestro Correo Que es EBC Con B Corta Guión bajo BBM Arroba UMAC .cl Ese es el Correo Del espacio Virtual de Cuidado Ahí se Canalizan Las solicitudes Y nosotros Damos las horas De atención De acuerdo A la disponibilidad De voluntarios Que tengamos A veces Sin duda Se piensa Que acá En el hospital A los funcionarios No les ocurre nada Y la verdad Que en este tiempo Ha sido Pero de mucha ayuda El poder contar Con esta intervención Psicológica De contención Para los funcionarios Y también Para las familias Y agradecer También Porque han habido También Distintas situaciones Que también Han podido apoyar A los funcionarios En este tiempo Funcionarios De la salud Que recibirán Una oportuna Atención Gracias a la colaboración Entre las instituciones Públicas Con el apoyo Voluntario De exalumnos De la casa De estudios Regional La experiencia Que van a tener Nuestros exalumnos De psicología Como la ayuda Que van a recibir Los funcionarios Del hospital Va a ser Cierto Espectacular Y eso Nos permite Seguir en esta alianza Abiertosa Que hemos iniciado Hace mucho tiempo Y que vamos a seguir Realizando Con la gente Del hospital Tenemos a continuación Nuestra segunda pausa No deje la sintonía Ya retornamos Con más informaciones Estamos presentando Natales TV Noticias ¿Ya conoces El servicio Delivery De carnes natales? Agréganos El whatsapp De pedidos Más 569 3940 5292 Preparamos Tu pedido Y te lo entregamos En la puerta De tu casa También Nos puedes visitar En nuestros locales Te va quedando 363 Y O'Higgins 599 Cumplimos con todos Los protocolos sanitarios Para cuidar la salud De nuestros clientes Llevamos a tu hogar Los mejores cortes De carne patagónica Exquisitos menús Todos los días Y si le faltó Algo más Contamos con abarrotes Productos congelados Lácteos Y mucho más Recuerde que puede Utilizar nuestros servicios Delivery Más 569 3940 5292 Carnes natales Mercado Patagonico Mini Market Pachamama Pachamama 1684 Contamos con abarrotes Lácteos Congelados Roticería Bebidas Licores Útiles de aseo Pan fresco Todos los días Sección Carnicería Contamos con caja vecina Donde puedes efectuar Tus pagos de boleta Depósitos Transferencia Retiro de dinero Y recargas Trabajamos con todas Las tarjetas de crédito Y red compra Atendemos con todos Los resguardos sanitarios Para cuidar a nuestros Clientes y personal Horario continuado De atención De lunes a sábado De 9 a 20 horas Domingo cerrado Todo en un solo lugar Mini Market Pachamama Pachamama 1684 Colo Colo 2 El supermercado Número uno De los buenos precios Visítanos en Simón Bolívar 1547 Contamos con Una gran variedad De abarrotes Licores Bebidas Roticería Productos congelados Frutas y verduras Con los mejores precios De Puerto Natales Desde el mediodía Exquisitos menús Todos los días En carnicería Destacamos los mejores cortes Corderos Medudencia Tienen por supuesto Y por supuesto El mejor precio Del mercado Por Colos El campeón De la economía Hola ¿Cómo están? Estamos en tienda Menos peso Esperando a toda A todos nuestros clientes Con los mejores precios Les cuento Todas las parcas De dama Desde la talla S Hasta las 6 XL Con 20% De descuento Los coleritas de señora Están 2 por 10.000 2 por 12.000 2 por 14.000 Este 20% Es un descuento real Por ejemplo Si la parca cuesta 29.900 Le va a quedar A 23.900 Para los que tenemos Que trabajar Y que se yo En estos días de frío El pantalón térmico De Softshell Nos queda solo Invitarlos A que vengan aquí A menos peso Manteniendo por supuesto Todas las medidas De seguridad En Planet Green Ofrecemos nuestro servicio De limpieza a vapor En todos los espacios Del hogar Alfombras Pisos Sillones Bolchones El sanimizado a vapor Asegura Máxima limpieza Elimina El 99% De las bacterias Sobre cualquier superficie Solicite su cotización En comercial Arroba Planet Green Punto CL O al fondo Whatsapp Más 569 386 30 662 Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina De tradición familiar Al servicio De la comunidad Experiencia Y dedicación Contamos con Modernas carrozas Fúnebres Para el servicio Que usted requiere En momentos tan difíciles Nos adherimos A la normativa Por la contingencia Sanitaria Como empresa Realizamos El asesoramiento En toda la tramitación Para una instancia Dolorosa De perder A un ser querido San Silvestre Estamos En la historia De Puerto Natales Con más de 30 años En de servicio Les esperamos En nuestra dirección De O'Higgins 770 Simplemente Cuente con nosotros Un día Me contaron Que en la juguetería Muchas fantasías Se hacen realidad Si Solo en juguetería El cupido Todos los juguetes Productos Seleccionados 30% Descuento Si 30% Descuento No te lo puedes perder La más grande variedad Les esperamos En el cupido Bulles 623 Cicarritos Y muchos soldaditos Cantaban y cantaban Y empezaron A bailar Automotriz Costanera Y Automotriz Del Centro Los dos puntos De atención Para los automobilistas De Puerto Natales Automotriz Costanera Se ha convertido En la central De baterías Para usted Con los primeros fríos Las baterías Se rinden Por el uso Las partidas Se ponen lentas O simplemente La batería Se muere Automotriz Costanera Tiene para usted Las mejores baterías Las de mayor resistencia Al frío En Automotriz Del Centro En calle Ramírez 242 Le ayudamos A preparar Su vehículo Con el mejor Anticongelante Lo esperamos En nuestros Amplios Y modernos Talleres En este invierno Vaya donde usted Quiera Con Automotriz Del Centro Y Automotriz Costanera Condominio Natales De Inmobiliaria Epco OM Corp Ubicado En Avenida Costanera Pedromont Esquina Yungay Es un proyecto Habitacional Turístico Y con identidad Local Que busca rescatar La historia De Puerto Natales Ofrece grandes Comodidades Y espacios En un entorno Único Y en un ambiente Acogedor Sus edificios De solo 4 pisos Más mansarda Tiene departamentos De 1, 2 y 3 Dormitorios De 35 a 89 Metros cuadrados Cocinas equipadas Calefacción central Ventanas de termopanel Parrillas a gas En las terrazas Según modelo De departamento Ascensor Piscina cubierta Y climatizada Sala multiuso Quincho Y estacionamientos Cotiza online En www.condominionatales.cl O escríbenos Al correo Marcela Miranda Arroba Propiedades Arecheta O solicita Asesoría Al teléfono Más 56 9 93 25 38 01 O al Más 56 9 83 83 15 67 Consulte su modalidad De pago del pie Con tarjeta de crédito Condominio Natales De Inmobiliaria Epco OM Corp Construye Epco Y vende Arecheta Propiedades Somos Milodón Comunicaciones Disponible en todas nuestras plataformas 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Porvenir y Punta Arenas 94.3 FM Recuerdos Puerto Natales Milodón TV Canal 46 Facebook Milodón FM Natales Instagram Milodón FM www.milodoncomunicaciones.com Contáctanos al WhatsApp Más 56 9 61 25 26 57 Correo electrónico Contacto Arroba Milodón Comunicaciones.com Estamos presentando Natales TV Noticias Natales 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 Vamos al ámbito del deporte Estimados amigos Ya continuando la parte final De Natales TV Noticias Porque a nivel nacional Se ha planteado El desconfinamiento De algunas actividades Deportivas Preferentemente El fútbol Que estaría volviendo A los entrenamientos Desde hoy día Pasadas las 22 horas Ya estaban retomando Sus actividades El deporte De alto rendimiento Por ello convocamos A un panel De expertos Hombres ligados Al ámbito de las comunicaciones El periodista deportivo Natalino Pablo Vera Y Mario Rizzo Ambos De el diario AS online Que así Dialogaban sobre Esta realidad Del deporte local Así es Es una Dentro de toda Esta complicación Que existe Mundialmente Y de manera nacional Es una buena noticia Que Que a través Del ministerio Del deporte Se haya dado El ok Para el regreso Gradual Al alto rendimiento Que involucra Cientos de Deportistas Y específicamente También el fútbol Que hoy en día Es una de las Industrias Que ha estado Muy golpeada Por No solo por la pandemia Sino también Por lo que arrastra Desde el estallido social Desde octubre pasado Y que En definitiva Ha traído Muchas complicaciones Esta es una Una luz de esperanza No quiere decir Que el fútbol Va a volver pronto A partir de mañana Ya los clubes Tienen luz verde Para comenzar A realizar Los entrenamientos Bajo una Estricta norma Sanitaria Que Que va de la mano Con un protocolo Realizado a través De la NFP Si Bueno Es un poco Una luz de esperanza Para Veamos todo Un poco oscuro De acuerdo a las cifras Que se han ido entregando En las últimas Semanas Si bien es cierto En estos últimos días Ha habido Una leve baja En los casos Entonces eso también Abre una Una luz de esperanza Más allá de que quizás Los test PCR que se hacen No son los mismos Que se hacían antes Pero De todas formas Es un buen paso adelante Teniendo en cuenta Que los clubes Necesitan al menos Un mes Para Para poder ponerse a punto En el En el tema físico Y también Tener en cuenta Que no todos los futbolistas Tienen Las comodidades Para haber entrenado Bien durante todo Este tiempo Sebastián Moreno El presidente De la NFPA Hablaba Como una fecha El 14 de agosto Que es más o menos Justo en un mes más ¿Cómo lo ven ustedes ¿Cómo lo ven esa posibilidad Pablo? Yo Yo no sé Yo creo que puede ser Una semana Yo creo que puede ser Una semana más Más de eso O incluso A fines de De agosto Por todo este tema Físico principalmente Porque claro Es mucho entrenamiento físico No van a estar No van a poder estar En esta primera fase Entrenando todos juntos Entonces Va a haber que esperar Ir pasando toda esta fase Y eso va a requerir De un tiempo En esta primera fase Solo pueden Estar entrenando De a cuatro jugadores Luego pueden ir Si se pasa fase dos Se va a poder ir Incrementando ese número Pero es todo un proceso Que yo no sé Si sea Si sea tan rápido Teniendo en cuenta Que el fútbol Es una actividad Muy especial Que tiene que ver Con lo físico Con el tacto Que el jugador Puede tener Con el balón Con el contacto Con los compañeros Estar en un equipo Que no es algo Que se va a poder lograr En la primera O en la segunda semana Sí Y es un tema también Importante Trascendente para ellos Sabemos que En Chile Al deportista De alto rendimiento Que no sea fútbol Siempre le cuesta Todo un poco más Porque no hay Tanto apoyo Desde el gobierno Desde la empresa Desde las universidades También Que muchas veces Tienen que dejar de lado Sus carreras Entonces este fue Otro duro golpe Para ellos Un retroceso Sin duda No poder usar Las instalaciones Del centro de alto rendimiento Por ejemplo Entonces claro Es todo un retroceso Que golpea la preparación Para Juegos Olímpicos Y para otras actividades Sudamericanas O Panamericanas Que se vengan En el futuro Entonces Sabemos que es algo Muy sensible Para este deporte Además las actividades Individuales También Los deportes Individuales También requieren De otro tipo De cuidado De entrenamiento Entonces es un retroceso Bajo todo punto de vista Por lo que esta vuelta También va a ser importante Para ellos Que puedan moverse Por lo menos Al lugar de entrenamiento Donde tienen todos Los implementos Para poder Para poder Desarrollarse Y para poder pensar En el futuro También ya los Juegos Olímpicos Van a ser el próximo año Así es que Queda Queda tiempo Pero como sabemos Este tiempo perdido También No se va a recuperar Y es algo Bastante sensible Para ellos Vamos al ámbito De la salud Para contarles Cómo fue hoy día El reporte Exactamente Del comportamiento De coronavirus Acá en la región De Magallanes Se registraron Nueve casos Todos en Punta Arena Casos nuevos Exactamente En Natales Se mantienen Los trece casos Activos Hasta el momento Que están en cuarentena Y treinta y cuatro Personas recuperadas Esto lo conocemos En la voz De la Seremi Provincial De Salud Paulina Barrientos Se notificaron En Magallanes Nueve casos Nuevos de COVID-19 Todos de la ciudad De Punta Arenas Cuatro sintomáticos Y cinco asintomáticos Nos mantenemos Como provincia De Última Esperanza Con cuarenta y siete casos De COVID-19 Sin casos nuevos hoy A nivel regional Alcanza Los mil cientos ochenta y siete Casos de coronavirus Con una tasa De ochocientos noventa Por cien mil habitantes En materia de exámenes Tomados por el hospital De Puerto Natales A las fechas Se han realizado Mil doscientos cincuenta y tres PCRs Con mil ciento ochenta y cinco Resultados negativos Cuarenta y siete positivos Y veintiún resultados pendientes En la barrera sanitaria Instalada en el sector De Casas Viejas Este miércoles Catorce de julio Se fiscalizaron Ochenta y siete Automóviles chilenos Noventa y un camiones Y cuatro camiones extranjeros Controlando A trescientas ocho Personas en total En el aeropuerto Y en el aeródromo No se registraron Movimientos En relación a las residencias Sanitarias A nivel provincial Se mantiene la ocupación De siete personas Cuatro casos confirmados Un contacto estrecho Y dos pacientes sospechosos De esta forma En la provincia Hay treinta y cuatro Personas recuperadas De COVID-19 Y trece personas Que se encuentran Aún cumpliendo Su periodo de cuarentena El fono Para hacer Cualquier tipo de consulta En relación a las residencias Sanitarias Es el ochocientos Setecientos veintiséis Seiscientos sesenta y seis O también existe La página institucional De la Seremia de salud Que es Seremia doce Punto redsalud Punto go Punto cl En materia de hospitalizados En el hospital Doctor Augusto Esma Se mantienen internadas Dos personas Confirmadas A COVID-19 Una en UTI Y otro paciente En sala común En cuanto a fiscalizaciones De cumplimiento De cuarentenas En domicilios Tanto de casos confirmados Como de contactos estrechos Este miércoles Catorce De julio Se efectuarán 42 inspecciones Sin sumarios cursados Respecto a la situación De los brotes Se mantiene En ocho casos positivos La planta pesquera Dos trabajadores Y seis contactos estrechos Comunitarios Y la constructora Se mantiene Con 20 casos positivos Entre los trabajadores Y cuatro casos Que son contactos Estrechos Comunitarios Reiteramos La importancia De la opción Permanente De las medidas Preventivas De distanciamiento Social Manteniendo Al menos Un metro y medio De distancia Con otras personas El frecuente Lavado de manos Por al menos 30 segundos De duración Siempre usar mascarilla Cuando usemos El transporte público O cuando transitemos Por la ciudad Punto final A las informaciones A través del departamento De prensa De la televisión Por cable Señal 46 De Milón TV Y Radio Recuerdos 94.3 Somos el departamento De prensa De Natales TV Noticias Como siempre unidos A través de la información Les deseamos a todos ustedes Que tengan un excelente descanso Nos volvemos a Reencontrar El viernes En este mismo horario Que descanse Gracias Buenas noches Para el día jueves 16 de julio Del 2020 Según datos entregados Por Meteorología Puerto Natales Se presentará Con nubosidad parcial Y viento débil Durante todo el día La probabilidad De escarchas alta La temperatura máxima Probable será de menos 2 Y la mínima probable De menos 7 Mientras que En la comuna De Torres del Paine Se presentará Despejado Con viento débil Durante la mañana Y con nubosidad parcial Durante la tarde La probabilidad De escarchas alta La temperatura máxima Probable es de menos 3 Y la temperatura mínima Probable de menos 8 Grados Todo el acontecer local Regional Nacional E internacional En un solo lugar Con una mirada Más objetiva Y veraz El noticiero Con mayor cobertura De Puerto Natales Milodón Comunicaciones Presentó Natales TV Noticias Por Milodón TV Canal 46 De Febrero Radio Recuerdos 94.3 FM Y Fanpage Natales TV